que se me está comunicando conmigo. Ayer trataron de separar lo que conocen el pueblo de Nuevita, pero le voy a dar una imagen más o menos rápida. Hay un puente que le llaman el puente, la cartera del puente, del lado del puente se puso toda la policía y algunas boinas negras. El barrio donde yo me crié, nací, me crié pastelillo, todavía ha sido el renombre de la mala cabeza y la joder y la bronca. Como todos los barrios, en todos los pueblos hay un barrio recasitrante. Bueno, lo que es esto. Ayer ellos trataron de impedir de que el pueblo pasara del puente para allá porque había una protesta la noche anterior por los apagones y la gente se tiró para la calle, empezó a gritar abajo la dictadura, Díaz-Canel ya tú sabes, y la madre de los tomates. El pueblo no respetó a ellos, le pasó por arriba el puente, le fue para arriba la policía del barrio mío que es pastelillo. ¿Ok? Pero del lado de la calle viene el número uno. Ellos nunca pensaron que la gente de número uno iba a reaccionar también. Pensaron que era pastelillo nada más y cuando la policía empezó a querer darle palo empezaron a darle palo y a fajarse y la gente de pastelillo del barrio mío empezaron a fajarse con la policía. La gente de número uno le salió por atrás con carretilla, piedra, las carretillas en la piedra con saco, palo y le cayeron aján a la policía. Le partieron cara, cabeza, aquello fue enorme. Entonces hoy, a raíz de eso, acaban de entrar a ese cuestión de hora, hora y media a lo que es pastelillo a buscar a cuatro muchachos que habían identificado como son las ratas estas que actúan después porque no tienen timbales cuando el pueblo está unido. E intentaron entrar y el pueblo le caeba arriba, le mataron tres perros policías y le metieron machete a los policías. Los policías están heridos en el hospital. Esto es veracidad, esto es al 100% real. La otra es que viene de Santiago de Cuba, están mandando una avanzada con boinas negras. Me llama la persona, me informa que no evita estar en candela porque la gente empezó a preparar el costel molotov y con los crinklers, los que saben de eso de las fábricas de cemento que son las piezas de hierro con las que muelen los molinos para hacer la materia prima para hacer el cemento un poco el cemento con tiradera a la mar los tomates. Se están armando y los peleadores de perros tienen todos los perros preparados. O sea, manténgase la expectativa que lo más probable es que en mi pueblo hoy se armen la de San Quintín y tengamos muertos que lamentar pero a eso de juez punto también le vamos a tumbar. Ya mandamos tres para el hospital a machete hoy. Ayer una pila a Pedrán. Se está abriendo Cuba, caballeros. Cuba se está abriendo. Transmitan. Compartan este video para que se vean a un carajo para que ellos vean que lo están apoyando y que Cuba entera vean que estamos con los ojos arriba de ellos. Que es lo menos que podemos hacer del lado de acá ya que no podemos estar ahí con ellos bajándonos de boda a boda. Patria y vida, coño. Compartan. Compartan. No evita.